Y hola que tal gente de youtube en el vídeo de donde les voy a enseñar la mejor página para ver anime Así que dale like y te doy banana crack ¿Ya le diste? ¿Ya le diste? Pues toma, toma banana crack Y otra cosa más gente como pueden observar el 99,3% de vosotros no estáis suscritos Eso pasa debido a que ustedes se suscriben, ¿cierto? Pero youtube tal vez los desuscribe Entonces lo que debéis hacer es verificar si estáis completamente suscritos Y sin más dilación, empecemos con el vídeo Y bien, la mejor página para ver animes totalmente gratis y sin ningún anuncio Se llama animefenix.com Así mismo lo escriben y así mismo les va a aparecer, ¿vale? Y bien, esta es la interfaz de la página Como pueden ver, el apartado de inicio, el apartado de animes y el apartado de animes que están actualmente en emisión, ¿vale? Entonces, para buscar un anime simplemente os vais aquí a la barra de búsqueda y escribís cualquier anime que ustedes deseen, ¿vale? Entonces, si os registráis aparece acá su nombre de usuario inmediatamente de que lo hagan, ¿vale? Entonces, todos estos animes que pueden ver acá son los que están actualmente en emisión Por ejemplo este, le doy click y me va a llevar a lo que es el anime, entonces Entonces, para verlo simplemente me dirijo un poco hacia abajo Y le doy click aquí al episodio, ¿vale? Como pueden ver está en emisión, entonces le doy click aquí e inmediatamente me va a llevar a lo que es el capítulo Simplemente le doy click aquí e inmediatamente se va a reproducir lo que es el capítulo, ¿vale? Ahora, para descargarlo simplemente le dais aquí a esta opción que ven acá y os va a llevar a los enlaces, ¿vale? Acá eligen o la opción de Mediafire o la opción de Mega para descargar el archivo Pues, para más fácil eligen la de Mediafire porque es ilimitada, pues le dan click e inmediatamente os va a mandar a la página de Mediafire Donde está alojado el link, entonces simplemente le dais aquí e inmediatamente os va a poner a descargar lo que es el capítulo, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más Así que hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal!